¿Qué pasa con Claudio Zavala? Los dos frentes políticos, el Frente Oficialista y el Frente Antioficialista de la oposición. Hay unos que están en más pecado que los otros, porque unos ya tienen dos años en campaña y aparte desde sus puestos públicos. Las colcholatas cometen pecado mortal y los del Frente Pecado venial. ¿Tú estás a favor de los conservadores? Pues soy una mujer de izquierda, democrática, que ha luchado por que este país tenga democracia. Democracia y apatria para todos y todas. Pero porque te caen mal los de Morena, entonces son más pecadores que los del Frente. No, porque tenían dos años desde sus puestos públicos haciendo campaña, Pepe, no, o sea. Pero así hace el PRI. No, o sea, yo creo que esto que vimos, que estamos viendo ahora es inusitado. Tú fuiste presidente del PRD. Y jamás, siempre. Al contrario, fuimos los que luchamos para que todo esto terminara. Y fue Andrés Manuel todavía el que después del plantón de reforma, después de la elección del 2006, logró cambios en la ley electoral en 2007, que decían que el presidente no hablara, que establecía una serie de criterios de tiempos electorales muy claros. Sí, pero ayer lo decía aquí Alfonso Zárate, no es lo mismo ser borracho que Cantinero. Pues sí, así es, pero no se vale traicionar tu propio legado y traicionar tu propia historia. Y para mí es traicionar la historia que el legado de Cuauhtémoc Cárdenas y su lucha desde el 2008. Si las cuestiones electorales están como están hoy, es gracias a que Andrés Manuel Ops Obrador, siendo un fuertísimo aspirante de oposición a lo que me digas, presidencia de la República, impulsó, presionó para que se lograra. Bueno, pues a ver de ese plantón de reforma a raíz del cual, para que se levantara el plantón, se negoció una nueva reforma electoral del 2007. Bueno, pero él estaba de este lado de la barra, ahora está de este otro lado. Pero entonces cuando llegas tienes que predicar con el Ejército. Pasan varias cosas, hay varios problemas. Uno de ellos, el más importante por el que el Estado de Guanajuato está retirando, es porque no se siguieron el procedimiento legal. Digamos, todo lo que se hizo no se realizó conforme a la Ley General de Educación, que dicta que antes de hacer los libros de texto se tienen que hacer públicos y oficiales los programas de estudio. No tenemos al día de hoy programas de estudio y sí ya están los libros. Entonces, eso es lo que una de las razones más fuertes por las que por la que los procedimientos jurídicos están procediendo. Hay otras razones más de tipo pedagógico, por supuesto, más de corte didáctico. Y esa es otra vertiente de las críticas también muy fuertes. Es una forma muy desequilibrada de abordar los contenidos con un énfasis muy fuerte, muy pronunciado a temas sociales, a una lectura de la realidad social del país, en deterioro de otras áreas de aprendizaje fundamentales, básicas, como es la matemática, por ejemplo. ¿Entienden ideologizar a la niñez con la tendencia de morena, de la izquierda? ¿Qué es lo que busca el gobierno federal? Imponer una visión del mundo única, sesgada y muy estrecha. Si eso es ideologizar, sí, sí lo es y lo cumple. Imponen una manera de entender los procesos sociales y de entender a la sociedad misma y qué es lo que hace la escuela o cuál es el papel. Ellos dicen que la escuela es un espacio de lucha política y de transformación social. Hay quienes opinamos que la escuela debe ser un espacio donde a los niños se pongan en el centro y donde se privilegie su desarrollo integral. Por desarrollo integral está su pensamiento y su desarrollo, digamos, cognitivo. En ese sentido, creemos que a un niño de muy escasa edad, porque estamos hablando de primaria, los libros de los primeros grados de primaria, traen consignas, traen juicios, traen valoraciones sociales que a su edad no son pertinentes. Los libros, en ese sentido, son poco pertinentes en el abordaje de los temas y eso conduce a que un niño, si no lo puede comprender, digamos, problemas sociales de gran, pues sí, de una complejidad enorme, de injusticia, de pobreza, de patriarcado, no sé, que sin duda son importantes los valores, pero como están plasmados ahí, lo único que llega, bueno, es que los niños, si los maestros deciden aplicar estos libros tal como vienen, pues bueno, son dogmáticos en un sentido, todo lo que no se comprende y se razona, se asume como dogma. Y en ese sentido, están faltando a una ley máxima en pedagogía, que es el desarrollo de pensamiento libre y crítico. Bueno, yo creo que esto se trata de inteligencia, de informantes, por ejemplo, también sobre de intercepciones telefónicas aquí en los Estados Unidos, información que viene de distintos países, pero esas cifras, José, para mí son algo exageradas, porque lo que ella dice que hay más de 45 mil elementos del cartel de Jalisco y de Sinaloa, posiblemente eso incluye socios o gente que otros grupos que trabajan con México en otros países alrededor del mundo, pero esa cifra de 45 mil elementos, eso es como el ejército de Cuba. Y es equivalente, decía ayer Ann Milgram, equivalente a la presencia de los cárteres mexicanos en por lo menos 100 países, en fin, es un asunto escandaloso. No hay de fondo un interés, lo comentaba desde Washington Armando Guzmán hace un momento, un interés de Ann Milgram por aflojar un poco la cartera al Congreso para buscar mayor presupuesto, ¿no es también un interés político detrás de este anuncio del cual el presidente de México no tenía precisión? No lo creo, José, pero como siempre he dicho yo, las palabras tienen impacto, entonces cuando dan este tipo de cifra y si no es verdadero, entonces eso va a causar problemas con México. Y ahora las relaciones en el ambiente del combate de drogas es muy dañado. Y entonces las palabras que hace la señorita Milgram tienen hasta más impacto negativo, solo que hay que tener mucho cuidado en lo que se dice o lo que no se dice, pero ahora el presidente López Obrador ahora está viendo otra vez en una manera muy negativa a la DEA. Correcto, ciertamente. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de establecer las bases del entendimiento. ¿Cómo es posible que manejen información no compartida con México que termina por afectar a nuestro país? Hablaba Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington también, de que suele haber en Estados Unidos un doble discurso. El discurso hacia afuera, hacia los medios de comunicación y la opinión pública, y el discurso hacia adentro entre las agencias y oficiales de los gobiernos, del gobierno. Sí, y no sé de dónde consiguieron ese número, José, pero es una cosa decir que hay tantos elementos del cartel de Jalisco y de Sinaloa, pero es otra cosa de capturarlos y buscarlos. Entonces, se habla mucho de miembros aquí en los Estados Unidos, en diferentes países, pero si no trabajan conjuntamente los Estados Unidos y México para desarticular la infraestructura de los carteles, por ejemplo, Jalisco y Sinaloa, nada más está eliminando unas células de cáncer, pero no están atacando el... Si fuera privada estaría quebrada, y si no fuera privada, también, porque la quiebra técnica de petróleos mexicanos no es una cosa atribuible a este gobierno. Yo recuerdo que la primera vez que yo publiqué como reportero esta noticia de la quiebra de Pemex fue por unas declaraciones que me hizo Francisco Rojas, que fue el director general de Petróleos Mexicanos cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente. Ya la quiebra de petróleos es algo que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás. Lo que no se viene arrastrando de mucho tiempo atrás es la intención de un gobierno de decir que en este sexenio sí se iba a enderezar la Compañía Petrolera Nacional. Algunos, como Salinas, por ejemplo, la dividieron, hicieron Pemex Refinación, Pemex Gas, hicieron toda una serie de maniobras de orden estructural y financiero, pero el resultado fue el mismo. Y se vinieron acumulando los problemas y hoy este problema tiene una dimensión incalculable. A ver, en deuda, en miles de millones de dólares, estamos hablando de más de 100 mil. 110 mil 500 millones de dólares. Multiplícalo por... Toma en cuenta una cosa. Bajito, bajito, 17. Pues es una cantidad que no podemos ni siquiera imaginar. Astronómica. Pero, tan astronómica como esta, cuando José López Portillo estaba haciendo su campaña para la presidencia de la República, la deuda de este país, toda la deuda nacional, que lo que te financiaron después de los errores de diciembre, de los horrores de diciembre, Clinton lo que le inyectó a México, a México, a la nación, al Estado, al país, fueron 40 mil millones de dólares. A ver si mañana hay una carrera en forma, porque pues la situación de lluvia estuvo el día de hoy bastante fuerte y se pronostica que mañana lo va a estar más. Entonces, podría traer algunas consecuencias. Y sobre todo por Spa-Francorchamps, Pepe, que tú lo sabes bien, y para todos nuestros amigos de Grupo Fórmula, pues lo recordamos, cómo no. Es una pista histórica, doblemente histórica para los mexicanos. Ahí ganó Pedro Rodríguez su segunda carrera de Fórmula 1 hace 53 años. Fue un 7 de junio de 1970, cuando Pedro hizo una gran carrera con el BRMP 153, haciendo una muy buena estrategia. Le gana a pilotos muy, muy consagrados de la Fórmula 1. Y por muchos años permaneció este triunfo de Pedro Rodríguez como el último, o el que teníamos ahí añejado, añejándose en las barricas de la memoria. Pero finalmente llegó Checo Pérez y la historia ha cambiado. Me creo, Pepe, que va a ser importante también. El circuito de Spa-Francorchamps hoy en día es la pista más temida del mundo. Es la pista más peligrosa, sobre todo con esas curvas O'Rouge y Radillon, que son curvas muy, muy peligrosas. Han fallecido en los últimos cinco años dos pilotos de la categoría Fórmula... de Fórmula 2, perdón, y de la categoría europea de interseries. Y esto obviamente hace que los ojos, las miradas estén ahí, porque todos estos accidentes tienen que ver con esta combinación. La lluvia, la poca visibilidad y una pista rapidísima, peligrosa, como es Spa-Francorchamps. Pero punto y aparte de esos apuntes, Pepe, la carrera sprint me parece va a estar muy buena, sobre todo porque el equipo Red Bull creo que no tendrá la necesidad de ir a fondo. Jackie ya tiene una muy buena posición de salida con Checo Pérez y con Max Verstappen para la carrera del domingo, y no interviene en nada. Así que me parece que pueden simplemente marcar para quedar en puntos, y va a estar muy brava la pelea entre los dos pilotos de McLaren, los dos pilotos de Mercedes, Fernando Alonso, que se puede meter, y obviamente los dos hombres de Ferrari que enseñaron que Ferrari trae con qué pelear. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.